Estamos aquí para ver una demostración de la plataforma Hybrid. Antes de comenzar, para que estemos centrados de lo que estamos hablando, para que veamos de qué se trata esta demo, quiero presentaros la arquitectura de Hybrid. Cuando hablamos de una aplicación Hybrid, el corazón de lo que estamos trabajando es un núcleo de tecnologías web, HTML, CSS y Javascript. Esas tecnologías, para poder compilarlas y utilizarlas en un entorno móvil, en una plataforma nativa, tenemos que recubrirlas con un contenedor para cada plataforma, es decir, un contenedor para iOS o para Android. Ese contenedor nos permite acceso a la capa nativa, a los elementos nativos de cada plataforma. Por ejemplo, podemos acceder al correo, al gestor de correo, a las notificaciones, al hardware del dispositivo, al aerómetro, a la cámara. Incluso podemos acceder a clases desarrolladas por nosotros mismos a través de plugins. Esto es la arquitectura, pero nuestra plataforma, además, dentro del corazón de Javascript y HTML, ofrece una arquitectura para desarrollar. Una arquitectura basada en estándares, basada en librerías open source. Básicamente, para la gente que conoce más de Javascript, es basado en Backbone, que Backbone nos permite tener modelos y vistas y colecciones, por cierto. Y dentro del mundo Javascript, pues también estamos abiertos a que Javascript pueda evolucionarse según lo que cada equipo de desarrollo quiera utilizar. Nosotros, por ejemplo, en la oficina técnica de movilidad, también usamos Marionette para completar el Model View Controller. Además, también tenemos un sistema de plantillas con Require. Todo esto se proporciona con Hybrid según instalas un proyecto con Hybrid. Lo veremos en la demo con más detalle. Aparte de un proyecto estructurado en modelo vista controlador, ¿qué más nos ofrece Hybrid? Pues nos ofrece la configuración de puestos de trabajo. Cuando iniciamos un desarrollo, parte importante de la puesta en marcha de un proyecto es configurar un puesto de trabajo, ya sea en Windows, ya sea en Mac, ya sea en Linux. Con Hybrid hemos abstraído la complejidad de juntar toda nuestra plataforma en un solo comando y lograr una instalación rápida. A diferencia de, a lo mejor, juntar los elementos de nuestra plataforma, más normalmente nosotros lo hacemos en un solo comando, lo veremos en la demo. ¿Qué más optimiza Hybrid? ¿Qué más nos ofrece Hybrid? Optimización del código. Al ser código Javascript, es ideal para desplegarlo en móviles, compilarlo, limpiarlo, minificarlo para que consuma menos memoria y nosotros lo unimos todo en un único fichero que nos soluciona bastantes cosas. Por ejemplo, cada plataforma tiene un sistema de archivos distinto, una forma de acceder al file system de cada plataforma, minificando el código y unificándolo, este problema se soluciona. Por otro lado, y una de las grandes bondades de Hybrid, es el empaquetado multiplataforma. ¿Con qué quiere decir esto? Con Hybrid vamos a poder generar una aplicación para iOS, para Android, para BlackBerry, para Windows Phone, utilizando un único código, que es el código HTML y Javascript, empaquetado para cada una de esas plataformas. Además, lo vamos a hacer con un solo comando, sin tener que entrar dentro de un entorno de desarrollo de las distintas plataformas, ni tener que ser expertos o conocer las peculiaridades de cada una. Pero no solo llegamos a este punto, vamos más allá, llegamos incluso a desplegar los compilados, las aplicaciones, las desplegaremos en dispositivos, bien a través de un servidor de distribución, donde podrás descargarte la aplicación, o bien directamente a través de la conexión entre el dispositivo y el ordenador. Finalmente, también, el camino que tiene Hybrid, la evolución que estamos dando a Hybrid, es para que trabajemos en entornos de integración continua. Es decir, toda la plataforma está pensada para que sea fácilmente instalable en un entorno de integración continua. En la demo, básicamente, lo que queremos enseñar es cómo se trabaja con Hybrid y lo que acabo de comentar, lo que ofrece Hybrid, pero también es importante ver qué perfiles se trabajan en los equipos, qué cambio de filosofía supone a un desarrollo para desarrollos híbridos. Los perfiles del equipo cambian de varios desarrolladores nativos por cada plataforma, un desarrollo para Android, un desarrollo para iOS, uno para Windows Phone, a un equipo fuerte en Javascript, en Javascript orientado a Smartphone o a Tablet, a haber desarrollado en entornos móviles, a un equipo también, a una otra parte importante del equipo, mejor dicho, es la parte de diseño y maquetación, es decir, un miembro del equipo tiene que saber de CSS, HTML y sobre todo CSS y HTML desde el enfoque de Responsive Design. ¿Por qué? Porque vamos a tener gran cantidad de tamaños de pantalla, bastantes dispositivos que incluso podemos creer que la aplicación no luzca de la misma forma en uno o en otro y eso va a ser tarea del equipo de diseño. Bien, en cuanto a la filosofía de trabajo, es importante tener en cuenta que a partir de ahora nuestro equipo Javascript tiene que empezar a desarrollar orientado a móvil y eso significa probarlo en un dispositivo. Aquí tengo una frase que es muy explícita, se explica a sí misma muy bien que es un desarrollador, un dispositivo, porque los miembros del equipo cada uno va a tener que tener al menos uno y si se puede varios para poder ver y compilar el trabajo que está desarrollando. Por otro lado, el equipo de diseño tiene que trabajar a nivel de perfección de píxel para lograr una calidad que sea homologable a lo que se logra con un desarrollo nativo. Mezclando todo esto que estoy comentando, se logra el efecto de tener una interfaz fluida que nuestros usuarios de aplicación, cuando tocan un botón la aplicación responde, tienen una sensación de que es una aplicación que llega al mismo rendimiento que una aplicación nativa, entonces mezclando correctamente todos estos puntos puedes llegar a tener un resultado exactamente igual al de una aplicación nativa. Vamos a ver una demo, un poco resumiendo todo lo que he contado. Quiero enseñaros lo fácil que es crear un proyecto con Hybrid, cómo lanzar primero esa capa HTML, cómo recubrirla con el contenedor de plataforma, cómo compilarla y cómo desplegarla. Y también quiero enseñar una pequeña demo de una aplicación que hemos desarrollado para esta demo, y se trata de pintar, en ella quiero que veamos que ya no estamos haciendo una aplicación que simplemente consuma datos, texto e imagen, sino que nos hemos ido a atacar a la aceleración del hardware del dispositivo, a pintar en el canvas de HTML5, que el objetivo es que se vea que el rendimiento puede llegar a interfaces gráficas muy optimizadas. Y aprovecho para presentar el emulador Ripley, que es el emulador que hemos certificado como ideal para trabajar con Hybrid. El emulador lo veréis que nos permite desarrollar casi como si estuviéramos en un entorno nativo, podemos debuggar, podemos cambiar de dispositivo, lo veremos a continuación. Primero voy a enseñaros cómo iniciar un proyecto con Hybrid. Directamente, Hybrid de la parte de automatismos la hemos basado en Gradle. Gradle es un sistema de automatización basado en Maven que nos permite crear un proyecto, un modelo de proyecto que tenemos en nuestro servidor. Gradle va a descargarse ese modelo de proyecto y va a descargarse todas las lógicas que necesita nuestra plataforma para crear un proyecto. Para que lo veamos en funcionamiento directamente, os presento la documentación que tenemos de Hybrid, es una documentación desarrollada por el equipo de movilidad de AT Sistemas. Ahora mismo estoy en una carpeta vacía. En esa carpeta simplemente tengo un archivo .gradle donde es el punto de entrada a nuestra plataforma. El archivo nos va a permitir iniciar un proyecto, lo único que necesito. Pongo a este lado la carpeta abierta para que veamos lo que va ocurriendo según vamos ejecutando comandos. El primer comando que quiero crear es iniciar un proyecto. Lo que va a ocurrir ahora es que Gradle se va a conectar a nuestro servidor de repositorio donde va a encontrar las dependencias que necesita la aplicación, va a encontrar todos los paquetes, las librerías Javascript, las librerías, el motor CSS que estamos usando. Lo va a descargar todo y nos va a crear un proyecto web básico. Un proyecto web que es el proyecto donde nosotros vamos a desarrollar. Acto seguido, pasaría a compilar ese proyecto. Primero quiero que veamos lo que se ha creado en esta carpeta. La hemos llamado 3W Dev porque es la carpeta de desarrollo. Nuestro equipo de desarrollo debería trabajar en esta carpeta. Esta carpeta es, por así decirlo, el proyecto inicial que te crea Hybrid. En él tenemos una distribución de archivos. Como podemos ver aquí está una carpeta para colecciones, modelos, plantillas, vistas. En este caso, la creación inicial se está haciendo en Coffee, pero en CoffeeScript. Pero es totalmente abierta a que el equipo de desarrollo decide si quiere trabajar en CoffeeScript o en Javascript. Esto, como veis, podría ir al Safari. Yo tengo aquí configurado un servidor interno para que todo esto funcione, evidentemente. Esto ha creado una plantilla de proyecto que es muy sencilla. Lo que intentamos es explicar cómo la lógica de trabajar, un biocontroller, un container, una barra de navegación. Esto se podría ver en un móvil. Esto, incluso, podríamos directamente compilarlo y empaquetarlo para una aplicación. Esto es lo que ofrece este proyecto, es el punto de inicio de la plataforma. Evidentemente, lo que queremos nosotros es desarrollar algo propio y entonces luego tendremos esta base para empezar a trabajar. Ahora, para enseñaros el siguiente comando bastante que vamos a utilizar en el día a día con Hybrid, sería el Workspace Build. ¿Qué nos va a permitir hacer el Workspace Build? Básicamente, de optimizar el código que hemos generado, lo voy a poner aquí, directamente lo voy a escribir. Nos va a coger este 3WDF, va a eliminar todo lo que sean espacios, comentarios, todo lo que no añade ningún valor a nuestro código. Lo vamos a minificar, a oblificar y vamos a generar una carpeta 3WDF lista para distribuir en cada plataforma. Si vemos lo que está ocurriendo en nuestro navegador de archivos, en el Finder, aquí ha generado una carpeta Build donde se están ejecutando todos estos comandos para optimizar nuestro código. La oblificación del Javascript, la eliminación de comentarios y se está juntando en un único archivo que, como vemos, se ha creado, se ha juntado todo en esta carpeta, 3WDF. Esta 3WDF ha pasado a 3WDF. Es el mismo código, es la misma funcionalidad, solo que ahora todo está, todas nuestras librerías, nuestro Backbone, Require, FastClick, todas nuestras tecnologías están compiladas en este único archivo. Otro comando muy útil que aprovecho para enseñarlo, aunque no es necesario para iniciar un proyecto, es el comando que nos permite revisar las dependencias y lo que usa Hybrid para lograr instalar, para tener instalado y para poder funcionar. Por ejemplo, ahora he hecho un check de dependencias y como mi ordenador está ya preparado para trabajar con Hybrid, podéis ver que está en verde y me dice tienes todo lo que necesitas para poder trabajar, tienes Xcode para generar una aplicación en iOS, tengo ADB para generar la aplicación en Android. Me ha chequeado las dependencias. Si alguna de estas no funcionase, tendríamos que proceder a hacer la instalación de, por ejemplo, CoffeeScript. Insisto, esto es simplemente para chequear dependencias. Para empaquetar nuestra aplicación no haría falta hacerlo todas las veces, simplemente sería necesario hacerlo una vez cuando instalemos Hybrid. Vuelvo al ciclo que estábamos observando anteriormente. Ahora mismo tenemos un 3W empaquetado que sigue siendo un proyecto web. Nos hace falta recubrirlo con la capa nativa. Antes de poderlo recubrir, necesitamos generar un proyecto Córdoba. La unión entre la capa nativa y la capa HTML y Javascript la estamos apoyando, se basa en Apache Córdoba. Apache Córdoba es un proyecto open source que nos permite unir estas dos capas y acceder a todas las funcionalidades del dispositivo nativo. Es un proyecto que está apoyado por grandes players del mercado. Lo inició Adobe y es un proyecto que, al estar apoyado por grandes empresas, está evolucionando constantemente. Voy a generar una demo llamada webinar, por ejemplo. Lo que nos va a generar este comando es un proyecto Córdoba que nos va a permitir, como decía, empaquetar la aplicación y acceder a las funcionalidades del dispositivo. En este comando podemos ver que el nombre del proyecto, este nombre que he puesto aquí, será el nombre que se va a añadir a la aplicación. En nuestro navegador de archivos, como podemos ver, ha surgido una nueva carpeta, Platforms. En ella vamos a poder incluir las distintas plataformas para las que nos interesa compilar nuestra aplicación. Es importante tener en cuenta que, si estuviéramos trabajando en un entorno de desarrollo puramente nativo, tendríamos un proyecto para cada uno de estos, para cada aplicación. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con un único código que empaquetamos en las distintas plataformas. Como veis, además, es totalmente agnóstico a la plataforma. Es decir, yo estoy ejecutando comandos, ahora voy a añadir la plataforma de Android. No tengo que abrir el Eclipse ni el entorno de desarrollo de Android, porque lo hemos automatizado totalmente. Si vamos de nuevo al navegador de archivos, vemos que en plataformas se me está creando un proyecto Android. Luego lo veremos mientras termine el proceso, que es un proyecto Android que tiene la estructura básica de un Android e incluye esa carpeta 3W, la habrá copiado allí, la habrá optimizado para que sea proyecto Android. Y con ello ya podríamos generar, ya tendríamos la aplicación lista para desplegar en Android. Os enseño el contenido de la plataforma. Para los que conozcáis un proyecto Android, pues veréis que tiene el manifesto, tiene el build. Y en la carpeta Assets encontramos nuestro 3W. Ahora mismo, ¿qué tiene ese 3W? Pues esta aplicación sencillita. La aplicación base de Hybrid. ¿De acuerdo? De momento tenemos ya una plataforma Android, pero ¿por qué no irnos también a generar una plataforma iOS? Que además iOS es la que en algunos momentos cuesta un poco más poner en marcha porque necesita un entorno específico, porque Apple trabaja con su propio IDE. Pues como habéis visto en este simple comando, simplemente he cambiado el nombre de qué parámetro que le estaba pasando a mi comando, platform, lo he cambiado a iOS y me ha generado un proyecto iOS. De hecho podría, lo que digo, igual que con Android, puedo hacer doble clic en el proyecto y tengo una aplicación que ya podría compilar en un simulador o en un teléfono. Tengo el 3W que hemos movido a este proyecto iOS, es decir, la capa de container que recubre nuestro proyecto HTML ya se ha generado con este comando. Sigo enseñando más comandos para que luego pasemos a ver una demo de un proyecto que haga algo más potente que simplemente enseñar una vista. Ya tenemos la plataforma añadida. ¿Qué nos hace falta ahora? Para no tener que abrir nunca un entorno de desarrollo, lo que nos hace falta es cerrar el ciclo que es compilar desde Hybrid, compilar a través de comandos o instrucciones con Hybrid. Una vez creada cada plataforma, puedo empaquetar. En el caso de Android, pues simplemente tengo que decirle a Gradle que acceda a Hybrid y genere la aplicación en Android. Es un comando también sencillo que si volvemos a mi carpeta de navegación y entro en el proyecto de Android, me está generando, veis que ha aparecido una carpeta BIN de binario y en ella voy a, ahora mismo lo está, de hecho aquí se sigue ejecutando, pero en pocos segundos veremos que aparecerá una APK. Una APK es el ejecutable que se puede ya instalar en un teléfono. ¿Qué hemos conseguido con esto? Sin tener ni siquiera el entorno de desarrollo de Android, el Eclipse, abierto, como veis no está entre mis aplicaciones abiertas, ya tenemos una aplicación de Android distribuible. Ya podríamos enviar este archivo APK, lo voy a intentar seleccionar para que se vea claramente, ya lo podríamos enviar por correo y tendríamos una aplicación Android corriendo. Para el caso de iOS, que para quien conozca un poco las plataformas nativas, es bastante más complejo, además requiere alguien que conozca específicamente, requiere un desarrollador que sea experto en la plataforma para poder realizar todo el proceso de compilado, empaquetado. En ese caso también hemos, todo ese proceso lo hemos automatizado, hemos recubierto todo ese, a lo mejor, 30 pasos que habría que realizar para generar un empaquetado en iOS, lo hemos recubierto y, con el mismo comando que hemos empaquetado para Android, solo cambiando el parámetro de la plataforma, voy a lograr generar una aplicación descargable e instalable para iOS. La lógica de los certificados sería igual que en nativa, hay que entrar en la web de Apple y generar un certificado válido para distribuir, pero todo el trabajo pesado y además que no aporta ningún valor a nuestro producto de generar el compilado, configurar los certificados, ya está hecho bajo Hybrides. Estamos viendo lo que saca la consola del compilador de Xcode, que nos está generando archivos .os, que son archivos binarios, los va a generar, los va a firmar correctamente, que es bastante, para el que conozca un poco las peculiaridades de Apple, es bastante complejo, puede ser laborioso, se te puede atascar si tienes un mal día. Toda esa lógica, todo ese trabajo está abstraído completamente. Si voy a la carpeta de iOS, dentro de plataformas, tengo una nueva carpeta Build. Si reviso dentro de esta carpeta, tengo un archivo .ipa, que este archivo es instalable, si lo veis de hecho es un archivo que reconoce el iTunes, porque se podría instalar directamente conectando un dispositivo a esta máquina. Este archivo además está firmado para los dispositivos que tengamos dados de alta en nuestra cuenta de desarrollo, es decir, podríamos distribuírselo a todo el equipo de trabajo y podrían ver la aplicación funcionando. Vuelvo a insistir, esto que hemos hecho son bastantes horas delante del ordenador, abstraídas a un comando, que como veis he tardado muy poco en copiarlo desde nuestra documentación hasta la consola. Como os decía, esto es el inicio, el puesta en marcha de un proyecto y el empaquetado, que lo he hecho ya que había creado. Pero, si es realmente potente, quiero enseñaros una demo de un proyecto, un proyecto que voy a enseñar directamente nuestro emulador. El emulador que estamos usando es un emulador open source, se llama el emulador Ripley. Este proyecto ha sido generado y desarrollado totalmente con Hybrid. Si os fijáis, he lanzado el emulador con un BlackBerry y es una aplicación para pintar. ¿Correcto? ¿Por qué hemos elegido el tema de pintar? Porque hace un uso intensivo de las capacidades del dispositivo, del hardware del dispositivo y nuestro objetivo con esta demo es que veáis que se puede llegar a pintar y se puede llegar a un rendimiento muy igual al que se logra con las aplicaciones nativas. Estoy, por ejemplo, aquí dibujando lo que parece un mundo y, como veis, la respuesta es bastante buena. De respecto a esta demo, aparte de enseñaros el rendimiento que puede tener la aplicación, quería destacar que con el único desarrollo, este código solo lo hemos desarrollado una vez, ahora os estoy presentando el código que hemos utilizado, es código Javascript, como podéis ver. Aquí está nuestra arquitectura, cuando creamos este proyecto, veis que es la misma carpeta de app con sus colecciones, sus modelos, sus vistas. En este caso no hacía falta usar un modelo o una colección, solo vista y template. Template es la plantilla HTML que usamos para esta aplicación. Aquí tenemos la clase principal, que es escritorio pinta, luego lo veremos porque en el entorno de testing que enseñaré al final haré referencia a ella. Como podéis ver, es un único código en Javascript que, con los automatismos que he enseñado antes, ya podría desplegar en las distintas plataformas. Además, gracias a nuestro emulador Ripley, en tiempo de desarrollo, para desarrollar rápido, podría ejecutar este código, pintar, desarrollar lo que estuviese desarrollando, probar en distintos dispositivos, por ejemplo, si ahora quiero cambiar, este, como os digo, es un simulador de BlackBerry, si ahora quiero cambiar a una Nexus, podría hacerlo, y, como veis, funciona, se recoloca todo correctamente, por eso hablaba que es importante tener dentro del equipo miembros con perfil de desarrollo de diseño potente, que conozcan trabajar en Responsive Design, si cambio a cualquier otro dispositivo, por ejemplo, a uno muy pequeño, vemos que nuestra aplicación se ha recolocado correctamente, y todo sigue funcionando, todos los controles siguen siendo accesibles y funcionando. Incluso, si queremos, imaginaros que quiero compilarla directamente con el emulador de iOS, del emulador que ofrece el entorno de desarrollo de iOS, de Apple, la tengo aquí disponible, vemos que es la misma aplicación, con una pequeña diferencia, que la hemos hecho a propósito, el selector de colores, en este caso, está arriba, y en este caso, abajo. ¿Qué quiero destacar con esto? Que con el trabajo de un buen maquetador CSS y HTML, puedes decidir cómo quieres que cambie tu interfaz según la plataforma en que estás. Es decir, con un único código, puedes desplegar en las distintas plataformas. Para ir más lejos, voy a enseñar también si cambio el emulador, lo voy a cambiar a un iPad, el emulador de iOS, cómo la aplicación se reestructura, se abre, y tenemos una aplicación en iOS que se ha redimensionado correctamente para esta pantalla. Bueno, eso era lo que os quería hacer demo de momento, esto era lo que quería enseñar, quería enseñar también el emulador, que una de las bondades que nos ofrece este emulador, por ejemplo, también, que es bastante útil de cada desarrollo, por ejemplo, es que puedes debugar, ahora mismo estoy debugando, he puesto un breakpoint en este sitio, tienes una consola de error, con esto que conseguimos, tener desarrollos que ofrecen herramientas muy similares a las que puedes ofrecer en un entorno de desarrollo nativo, un debugger, una consola de error, puedes ver qué está pasando en tu código, lo cual es una gran ventaja para desarrollar rápidamente y con bajo coste. Vamos a continuar con la demo, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto. En la franja superior, en inicio-desarrollo, son los comandos que os enseñé para crear el proyecto, la estructura del proyecto Hybrid. Los habéis visto todos, cordoba-at, para añadir cada plataforma, brevemente. La franja inferior, titulada desarrollo, nos permite ver los comandos que se usan en el día a día. Imaginemos que trabajando en nuestra aplicación de pintado, cambias alguna configuración, cambias el CSS, podríamos con comandos Hybrid volver a compilar la carpeta de desarrollo, la 3w.dev, pasarla al 3w y con el comando Cordoba Update, Hybrid Cordoba Update, volver a desplegarla en nuestro contenedor para cada plataforma y volver a empaquetarla. Entonces, muy rápidamente, con mucha velocidad y muy óptimo para estar en fase de desarrollo, podríamos estar compilando directamente en el dispositivo nativo, no solo en el emulador que os he enseñado, sino desplegándolo en el dispositivo para ver que nuestros cambios se comportan como deseamos y sacamos aplicaciones con mucha calidad. Hasta este punto, todo lo que hemos comentado es la fase en que el desarrollador o los desarrolladores o los equipos están trabajando en su equipo aislados del mundo, como una sola persona que trabaja en una aplicación y hace sus cambios. ¿Qué nos hace falta para llevar esto a un paso más adelante? Un paso de aplicaciones con mucha calidad, aplicaciones que no tienen bugs, no tienen fallos, no se cierran solas, no se quedan colgadas. ¿Qué nos hace falta para llegar a ese nuevo paso? Recubrir todo esto con una capa de integración continua. Cambiar nuestra metodología de trabajo de un solo hombre a una metodología corporativa donde hay equipos de trabajos grandes en entornos de desarrollo distintos, incluso deslocalizados, es decir, alguna persona trabajando en la misma oficina. ¿Por qué integración continua? Pues porque reduces el riesgo de subir a un Apple Store, a un Google Play, aplicaciones que tienen errores, te asegura la calidad. Aquí tengo una frase que suelo comentar mucho en los equipos de desarrollo, es realiza test automatizados y duerme tranquilo por las noches. ¿Qué quiero decir con esto? En un entorno de desarrollo móvil, por ejemplo, en el caso de Apple, que es el más restrictivo, subir un error en una aplicación puede suponer estar un mes con una aplicación publicada con un fallo. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de publicación, hay un tiempo de validación, todos los errores que se lleguen a colar en el Apple Store, los usuarios los tendrán instalados en su aplicación y hasta que no actualicen la aplicación no serán corregidos. ¿Qué quiere decir esto? Que son las aplicaciones móviles, son aplicaciones que tienen como condición haber superado un proceso de QA bastante importante. A día de hoy, en desarrollo de software, la mejor herramienta y que AT Sistema somos punteros en poner en marcha integración continua es precisamente lo que comento, integración continua, realizar test, cada vez que nuestro código se subió al repositorio y mejor lo voy a enseñar con una pequeña demo, voy a enseñar las herramientas de integración continua que estamos usando y que para trabajar con Hybrid nos van a facilitar muchísimo lograr la calidad que deseamos y sobre todo trabajar en entornos de desarrollo empresariales, entornos de desarrollos complejos, pasar de trabajar como un solo desarrollador, un solo hombre, a trabajar en equipos de modo profesional. Para ello, al principio os comentaba que nuestra solución, que Hybrid, soporta integración continua, con ello quería decir que los comandos que hemos ido utilizando en la demo anterior, esos comandos son tareas atómicas que se pueden abstraer, así como yo los he ejecutado desde la consola de comandos, podríamos crear tareas desde un servidor de integración continua que llamase a cada uno de estos comandos. En nuestro caso, estamos utilizando Jenkins, Jenkins es un servidor de integración continua que va a permitir que se ejecuten estas tareas no de forma distribuida, con esto que quiero decir, en un equipo de trabajo, por ejemplo, pueden haber desarrolladores trabajando en Windows que estén desarrollando para luego sacar la aplicación también en IOS. La forma de conseguir que su código se compile en una máquina Mac sería a través de un servidor Jenkins que mandaría una tarea a un ordenador con un sistema operativo Mac, a un Mac. Ahora mismo vemos la consola, esta consola la he configurado para el proyecto del Pinta, el empaque, la aplicación Pinta, como veis aquí tengo el punto IPA, el archivo ejecutable para IOS y para Android. En este lo he configurado para estas dos plataformas. ¿Cómo funciona el Jenkins y cuál es el workflow, la lógica de la integración continua? Nuestro proyecto va a estar en un sistema de control de versiones, de gestión de versiones, SVN, Git, Mercurial. Cada vez que un miembro del equipo realice un cambio y se suba al sistema de control de versiones, Jenkins será el encargado de detectar ese cambio. Por ejemplo, aquí tenemos el Build History que nos está enseñando cada vez que ha compilado, cada vez que ha generado un cambio. Jenkins va a detectar ese cambio y va a lanzar los automatismos que nosotros hayamos configurado. En este caso, son las tareas de la plataforma Hybrid que os enseñé anteriormente. Por ejemplo, aquí esto está configurado de tal forma que cuando se produce un cambio en el sistema de control de versiones, vemos que se va a compilar el JavaScript, es decir, pasar del 3Ws dev al 3Ws, se va a crear un proyecto Hybrid, se va a compilar para iOS, por ejemplo, para Android y finalmente vamos a ejecutar el Sonar. ¿Qué es el Sonar? Una herramienta de métrica de testing, nos va a testear que nuestra aplicación, el código que hemos subido y es una herramienta que está abierta a integrarse con otras herramientas de testing, entonces podríamos realizar test unitarios, test de regresión. Ahora mismo, tal y como lo tengo configurado, como hemos configurado para el proyecto de pintar, de pintademo, simplemente hacemos un análisis del código, un análisis estático y vemos el número de la cobertura de test que ha tenido esta pequeña aplicación. Ya os digo, aquí estoy enseñando ahora la consola del Sonar, son 200 líneas de código, o sea, es una aplicación muy pequeña, tenía fines meramente demostrativos, pero sí que podemos ver, por ejemplo, una serie de reglas que definimos y que están en rojo precisamente porque no se han cumplido, no las supera nuestro código, por eso os comentaba que luego hablaría de escritorio Pintaview, lo vemos aquí, es el mismo proyecto que os enseñé anteriormente, en este proyecto tenemos algunas reglas definidas, por ejemplo, Sonar nos está avisando de variables sin usar, si analizamos el código de Pintaview habrá alguna variable, algo muy típico en fase de desarrollo, un desarrollador intentó usar una variable que al final no se ha utilizado y se ha quedado en el código. Esta regla está definida, entonces Sonar nos está avisando que hay algo que no supera nuestros estándares de calidad. Dicho esto, con Sonar, Jenkins, Gradle y Hybrid hemos logrado pasar de una aplicación desarrollada en un solo ordenador a una aplicación que está en entornos comparativos que supera las mejores que utiliza las mejores herramientas de calidad a día de hoy en desarrollo de software y que nos permite subir una aplicación que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y lo hemos testeado con la mayor calidad y cobertura de test que hemos podido para que no nos ocurra el chasco de subir una aplicación con errores. Esto era básicamente lo que queríamos enseñar y espero que haya sido útil para vosotros.